Bueno, Mundo, compañero Mundo, debo comentarle que el país no decansa de la política. El país termina, las elecciones fueron el 19, el 20 hubo dos reuniones, el 21 el presidente llamó a los aspirantes a la candidatura del 28 y todos los días era una pendejada que Abel visitó a Luis, que Luis visitó a Abel, que Leonel está enfermo. Mire, hoy reunión del comité político, tanto de la fuerza del pueblo como del PLD y eso es un hervidero ahí dentro, cada uno de los partidos. Que lo están esperando. Bueno, tenemos ahí una declaración de Héctor Olivo, el vocero del PLD. ¿Vamos a escucharlo? Vamos a ver si nos la pone el VTR, porque esas declaraciones de Olivo se producen al término de la reunión. No, antes de iniciar. Antes de iniciar. Bueno, señores, arrancó esa reunión del comité político del Partido de la Liberación Dominicana, tal y como anunciamos, es una reunión que tiene carácter ordinario. El compañero Danilo Medina, presidente de nuestro partido, es en su calidad de presidente del partido, es quien dirige los debates que ya iniciaron. Quizás inició unos minutos más tarde, en razón de que hubo una reunión de coordinación previa afinando la agenda a tratar. Lo que nosotros lo adelantamos es recibir los informes del proceso electoral pasado. En efecto, la Secretaría de Asuntos Electorales entregó una carpeta con parte de lo que se vivió en el proceso electoral. Y eso sirve de insumo para la evaluación que se va a hacer. El llamado del compañero Danilo Medina, en su inicio, es justamente entender que es un partido de organismo, de pedir respeto para nosotros, que es una de las normas del Partido de la Liberación Dominicana. Miren, ahí hay 40 compañeros y compañeras. No está José del Castillo, no está Domingo Contreras, no está el compañero Euclides Gutiérrez Félix, ni tampoco el compañero Francisco Javier García, ni está el compañero Gonzalo Castillo. Ellos presentaron sus excusas previo a este encuentro. Hay otros compañeros que anunciaron que llegarían tarde, como el caso del compañero Jaime David Fernández Pincabal y la compañera Lety Vázquez. Ellos también ya llegaron. O sea que ahí hay unas 40 compañeros y compañeras que forman parte del comité político con la encomienda de conocer esa evaluación electoral. Como siempre, a final, entonces, escucharemos las decisiones que se ha dado. ¿Podría extenderse en ese encuentro? ¿Cómo? ¿Podría extenderse? Realmente es así. Según la proyección, una cosa así tan delicada, es justo que todo el que quiera hablar se le dé un turno y entonces haga su exposición. Oliver, ¿no tienen previsto el tema de estructuraciones, cambios? No, eso es parte de la reunión. Él le tiene contradicción a hacer ese tipo de cosas. O sea, la situación que se está dando es para que se analice y se busquen las causas y entonces procurar las formas de reencausar el partido. Que realmente es un partido que sí es un partido mínimo. Oliver, ¿se le hizo un llamado de atención a la mañana por la reunión con el presidente? No, no, todo eso depende de la agenda. Todo depende del desarrollo de la agenda. Si el compañero quiere exponer qué trató, qué hubo, entonces ya es eso. ¿Por qué realmente él es un miembro del comité político donde tiene ese organismo? Cualquier cosa le dirá ahí. Muy bien. Bueno, pues eso, de esa reunión del PLD, del comité político, es interesante porque ahí hay un descontento que se nota, no solamente por el pobre desempeño que tuvo el PLD en las presidenciales, sino por el comportamiento de alguno de sus dirigentes. Hay gente que no le perdona a ver que se haya reunido con Abinader sin pedir permiso al comité político. No le hizo bien, no le hizo bien. Claro que no le hizo bien. Porque es que el comité político debe, porque él inmediatamente se acabó el proceso electoral. Terminó el proceso, ya vuelve a su militancia ordinaria. Él vuelve a ser simplemente el comité político que tiene su vocero y que tiene sus direcciones y que actúa de manera colegiada. Entonces, había que determinar en consenso cuál iba a ser la reacción del comité político, del PLD que tiene su vocero, en torno al proceso electoral. Pero ya lo adelantó. Ya el PLD piensa así. Yo no creo que piense así. Hay gente que está pidiendo la cabeza de él ya. Y de esa reunión probablemente salga algún expulsado. Yo le voy a decir lo siguiente. El PLD necesita una gran renovación. Pero no solamente... Pero tiene que comenzar por arriba. Pero no Abel, porque Abel es un simple miembro del comité político. Ahora, yo le voy a hacer dos observaciones. Bueno, Abel en el 2020 encontró un partido que tenía un 38%. Y lo dejó en un 10%. ¿Qué quiere decir eso? Que él perdió 28 puntos. 28 puntos porcentuales. Ahora bien. ¿Y Danilo Medina? Danilo Medina es presidente del PLD. Primero fue presidente del PLD desde el 20. Pero tenía el control total en el 16. En el 16 el PLD sacó un 62%. Y cuatro años después... Pierde el poder. Perdió el poder, cayó un 38. Y cuatro años después... Cae un 10%. ¿Usted sabe cuánto se ha perdido el PLD en manos de Danilo Medina? ¿Él con el control absoluto del partido? 50%. 50% por 52%. Bueno, ese partido tiene que revisarlo. Tú tienes razón, mundo. Porque en los países organizados, y nosotros vamos en ese camino, cuando un partido tiene tan pobre desempeño electoral, lo que se impone es que las autoridades renuncien para que... No hay ni qué decírselo. Miren, para que surjan los jóvenes que le van a dar vida a este partido. No hay que pedírselo. Ellos mismos renuncian. Incluso ellos pierden por poco margen y renuncian como quieran. Y renuncian automáticamente. Si usted fracasa, usted se va de ahí, para que lo haga otro que tenga condiciones. Bueno, pues eso tiene que darse. Pero no solo en el PLD, en cualquier partido. La fuerza del pueblo necesita renovación también. También. Ahora, la fuerza del pueblo... Tuvo mejor desempeño. Canta otra cosa, porque la fuerza del pueblo en el 2020... Ha ido aumentando. En el 2020 sacó un 5% de chepa. Hubo que hacer una diablura ahí para llevarlo. Redondearlo en 5. Lo redondearon para que llegara 5, ¿verdad? Pero ahora sacó casi un 30%. O sea, es un partido que definitivamente avanzó. Pero además, se convirtió en la segunda mayoría en el Congreso. Y tiene presencia en el Consejo Nacional de la Magistratura. Tiene presencia en el Senado. Es la segunda mayoría en la Cámara de Diputados. Etcétera, etcétera, etcétera. Y evidentemente, yo vuelvo y le reitero. La oposición pudo haber ganado las elecciones. Si desde el principio el proceso hubiera... Oígalo bien. Sacó un 57. Los pequeños le otorgaron 9 puntos. O sea, que como partido, el PRM sacó un 48%. Posiblemente, esos 22 partidos se fueron todos para el gobierno. Aparte de que, se sabe, ¿verdad? Económicamente que hubo una ayudita. Pero aparte de eso, también por la incoherencia de parte del PLD. O sea, ¿para qué yo voy a subirme a un barco donde uno de los dos principales partidos son hipócritas? ¿No son sinceros? Sí, sí, sí. Yo vuelvo y le reitero. Esa alianza nunca se dio con sinceridad. No, eso no fue sincero. Yo vuelvo y le reitero. Bueno, nosotros entrevistamos a una miembro del Comité Central. Una joven inteligente que fue candidata a diputado. No voy a decir el nombre, pero no se le daño. Pero la entrevistamos y ella nos dio fuera del aire. Esa alianza no es sincera. No, no, pero desde el principio... Danilo ahora está preocupado, o sea, porque Danilo lució como más activo después del 19 de... del 18 de febrero. Realmente dio declaraciones interesantes. Pero ella dijo, ahora está dando declaraciones, después que se pasó dos años boicoteando la alianza. Ahora está dando porque sabe que está preso. Porque sabe que ya estamos perdidos. Ahora está llentando para que la culpa no le caiga a Abel Martínez. Entonces, no cabe la menor duda de que Danilo estaba negociando, estaba resolviendo sus problemas particulares con su familia y todo eso. Apuesto que ninguno que es preso. Entonces, realmente, realmente, además, llega un momento en que, aunque tú tengas buenas intenciones, porque vamos a suponer que Danilo Medina tiene buenas intenciones. Pero es que ya sus tácticas son fallidas, porque por algo perdió. Y además, el secretario de organización, el secretario de negociación, el secretario general, toda esa gente tiene que irse de ahí. No, porque tiene que darle paso a una sangre nueva, que le va a dar vida nueva a ese partido, que perdió el poder y si sigue por el rumbo que lleva en este momento. Le va a pasar como a Reformista, como al PRD, como esos partidos que han ido cayendo, cayendo, cayendo. Eso no existe en esos dos partidos. El PRD lleva ese rumbo también. No, no, ya se extinguió para mí. Dígame la pregunta. Una pregunta. Algunos analistas están proponiendo que Leónel Fernández, a pesar de que tuvo una buena participación, ya como que está un poquito desfasado también, que ya para el 28 va a tener 74 años de edad, y que él no debería de ser el candidato de la Fuerza del Pueblo. Una nueva renovación interna también hay. Y que el candidato sea Omar Fernández. Omar todavía está muy noble, muy inmaduro. O sea, él lleva buen camino y tiene buena formación, pero hacerse un político terminado para usted candidatarse, eso lleva un proceso. ¿Verdad que sí? Eso pienso yo. Eso pienso yo cuando había... Fíjese cómo Abel comenzó siendo fiscal en Santiago. Luego pasó a... Diputado y... No, regidor en Santiago. Luego diputado. Presidente de la Cámara de Diputados. Ocho años alcalde de la ciudad de Santiago para llegar a nominarse. Así es. O sea, a Omar le falta que haya mucho camino por recorrer. Eso pienso yo. Eso pienso yo. Pero evidentemente que hay que esperar que... Porque, ¿verdad? Ni siquiera... Todavía el presidente ni siquiera se ha juramentado para el nuevo periodo. Sí. Faltan cuatro años. Falta mucho. Hay como que esperar, ¿verdad? Que la rueda camine para... Eso mismo. Esa reunión que convocó el presidente Abinader para los que aspiran a la candidatura del 28. Eso es improcedente. Ahora, don Freddy, a don Freddy, a Leonardo le dio una gripe extraña, ¿eh? Eso fue como una gripe política. Señores, la pausa para ver los comerciales.